hola chicas como están buenos días good morning feliz fin de semana feliz sábado espero se encuentren bien aquí pues saludándolas y deseándoles pues tengan un lindo día chicas por aquí yo hoy día sí que pues tengo bastante bastante trabajo voy a ponerme a lavar las alfombras chicas de mis cuartos porque aquí pues en mi sala tengo ya este piso realmente este año pensaba cambiar chicas también los pisos de mis cuartos que son los únicos que tienen alfombras pero no tengo otros proyectos entonces dije no los vamos a dejar allí por este año y vamos a lavar los chicas así es mi jefa pues me estuvo prestando la máquina para lavar alfombras que tenemos en el hotel y ahora sí voy a aprovechar chicas y voy a empezar a lavar las alfombras de los cuartos abajo también tengo mi sala de televisión que tiene alfombra y pues voy a lavar temprano aprovechar que hoy día está aquí mi esposo libre y por ahí me puede puede ayudar estamos también chicas cuidando a mis nietos citos porque mi hija trabaja hoy día pero aquí está mi otra hijita y por aquí nos va a dar la mano para nosotros pues avanzar con esta limpieza que yo quiero hacer así es yo estoy acostumbrada todos los años por este tiempo por este mes limpiar mi casa profundamente hacer spring cleaning igual estoy que quiero hacer en la parte de afuera pero aún todavía hay un poquito de nieve tal vez la próxima semana aquí también quiero chicas limpiar hacer una limpieza profunda en mi sala mover muebles sacar aquí esta alfombra todo todo pero eso lo voy a hacer después hoy voy pienso yo a lavar las alfombras porque es bastante trabajo hay que mover las camas hay que moverlas las cómodas o cajoneras como ustedes le llamen chicas así que espero la motive con este vídeo si no las entretenga a limpiar su casita a ponerla bonita ahora sí pues sin nada más que decir vamos a empezar con este blog del día de hoy aún todavía hay unos poquitos chicas de nieve ahí entonces tenemos miren cómo queda despasando el invierno cuando viene la primavera así quedan chicas todo sucio feo y pues hay que jalar con el rastrillo no voy a pasar un cafecito miren por aquí están mis nietos y pues antes de ponerme a lavar las paredes de mi cuarto vamos a decorar estas galletitas por aquí con mi nietos para son huevitos son huevitos y acá está para decorarlas así tiene para decorarlas ok ¿qué está listo? Ya, decórala, Che De párpol, párpol One párpol Ya Ella está decorando el bunny Voy a decorar yo otro bunny Mmm, qué bonito Ponle aquí una cerecita, Che Es así, ya Espérate, muévala para acá, papi Miren, ahí mi nieto está que decora El último conejito Y mi nieto ya está que se come una Y miren, esta que decoró, me encanta Con este mismo limpiador Con este mismo también pueden limpiar aquí Uno mismo en los pelos Sin necesidad de estarse agachando No hay nada Miren aquí, estas esquinas Miren los colitos, todo lo que hay en las esquinas En las esquinas, miren, me gusta limpiar a mí con la mano, chicas De verdad que nada limpia mejor que nuestras manos Miren cómo sale Solo en las esquinas Por más que uno pase la aspiradora Limpie siempre, siempre, siempre va a acumularse suciedad En las esquinas, miren Creo que todavía más de un año, chicas Mi plan era cambiar También ponerles piso a mis cuartos Pero ya no puedo Tengo otros proyectos como les digo Y pues aquí también mi esposo me está ayudando Miren los colitos, todo lo que hay en las esquinas Gracias por ver el video. 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 No se puede. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se puede. Gracias por ver el video. 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 Espero este video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se puede. No se puede. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no se puede grabar. ¡Suscríbete al canal! y y de lavar este tapete también ya está bien y ahora si lo voy a guardar y envoltarlo y luego lo dejo secando y 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 terminé chicas por aquí de esa mancha que está ahí ya no sale chicas es como óxido pero es como óxido pero para lo que estaba pues chica mi esposo me ayudó a jalar chicas pero ya como les digo no les puedo grabar todo y bueno mis amores ahora sí ya terminé por aquí ya está limpia esta alfombra estoy súper súper cansada lavar las alfombras chicas es bastante bastante trabajo sobre todo estar moviendo las cosas no espero las motive cuéntenme aquí en los comentarios ustedes cada qué tiempo hacen estas limpiezas que lavan las alfombras yo realmente lo estoy haciendo anual pero siempre estoy haciendo mis limpiezas buenas limpiezas y rápidas también y así entre el año hago limpiezas profundas pero no muevo todo chicas no muevo todo ya ahora sí estoy súper feliz contenta pues que ya hice lo que yo quería dice mi esposo ahora sí estás contenta y es verdad ahora estoy contenta porque pues he lavado las alfombras chicas que es que es algo pues que no lo hace uno frecuentemente porque es bastante trabajo pero yo estoy acostumbrada chicas en el hotel lavamos las alfombras siempre en invierno las lavamos y son como 60 70 cuartos así que yo ya muevo jalo y todo espero las haya motivado les haya aportado motivación inspiración chicas para hacer esto yo sé que no es fácil pero todo se puede como les digo los quiero mucho que tengan un hermoso día besitos bye bye ahora sí me voy a cenar a dar un baño aquí pues voy a despedir este blog que tengan un hermoso día los quiero mucho besitos bye bye